Seguimos con el espectáculo, chicos, Felico Brian, nuestro amigo Brian, de Enrico Raucana. La gente evitártelo, vamos a hacerle más canciones para la Familia Rojas. Familia Rojas, vamos a hacerle cariño. Y Andy Fields. ¿Qué estás haciendo, mi filín? Hoy es el día de tu cumpleaños, diciendo que no puedo estar a tu lado, bailarás el aniversario, perdóname por no estar junto a ti. Salud, salud, salud por mí, salud, salud, que sea feliz. Salud, salud, salud por mí, salud, mi amor, que sea feliz. ¡Joder! ¡Joder! Es el día de que encontramos Y yo no puedo estar a tu lado Bailar a mi aniversario Pero nada por estar junto a ti Salud, salud, salud por ti Salud, salud, que sea feliz Salud, salud, salud por ti Salud mi amor, que sea feliz Salud por ti, por nuestro amor Salud, salud, salud por ti Salud, salud, que sea feliz Salud, salud, salud por ti Salud mi amor, que sea feliz Salud, salud, salud por ti Salud, salud, que sea feliz Salud, salud, salud por ti Salud mi amor, que sea feliz Salud, salud, salud por ti Salud, 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 salud por ti Salud, salud, salud por ti Salud, 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 salud por ti Salud, salud, salud por ti Mariposa se va volando De brazo en brazo y sin pensar Cada día una flor O la noche es un amor Quisiste que me enamore Con tus brillos y colores Lograste que por ti ores Al dejar mi amor así Quisiste que me enamore Con tus brillos y colores Lograste que por ti ores Al dejar mi amor así Mariposa, mujer infiel Preferiste el amor a Ander Mariposa, mujer infiel Nunca, nunca será feliz Hiciste que me enamore Con tus brillos y colores Lograste que por ti ores Al dejar mi amor así Quisiste que me enamore Con tus brillos y colores Lograste que por ti ores Al dejar mi amor así Vamos Marcos Vamos Marcos Y Zamora Temi Rico en la boca ¡Más a ti, bro! No salude a estar aquí No saldones No saldones ¡Más a ti, bro! Quisiste que me enamore, con tus brillos y colores Lloraste por ti y llore, alejado mi amor así Quisiste que me enamore, con tus brillos y colores Lloraste por ti y llore, alejado mi amor así Mariposa, lucer y líder, el verito enamorarte Mariposa, lucer y líder, nunca, nunca será feliz Quisiste que me enamore, con tus brillos y colores Lloraste por ti y llore, alejado mi amor así Quisiste que me enamore, con tus brillos y colores Lloraste por ti y llore, alejado mi amor así Mariposa,�니다 Oh bola, cambia su vida Hola, te vas a clonar de nuevo Matito clonado El bien de Cesar Vallejo Hay un cabrón de Nacho También rico la gente de Machiba Veramarco y Sinidio Romano Nacho, es mi Nacho